Jesús, Hijo de Dios Veniste a rescatarme Perdido en mis delitos y pecados En el camino me entomaste de la mano Jesús, Hijo de Dios Veniste a rescatarme Perdido en mis delitos y pecados En el camino me entomaste de la mano Quiero agradarte Yo quiero acercarme a ti Más el gusto por la fe vivirá Más el gusto por la fe vivirá Y nada le faltará No, no, y nada le faltará No, no, y nada le faltará No, no, y nada le faltará Más el gusto por la fe Vivirá La convicción de lo que no se ve La convicción de lo que no se ve Más el gusto por la fe vivirá Más el gusto por la fe vivirá Más el gusto por la fe vivirá Más el gusto por la fe 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 Valdara